Hola, a lo largo de esta presentación vamos a introducir algunos ejemplos de resolución de inequaciones racionales de grado 1 y 2. Los resultados de aprendizaje que alcanzarás serán los siguientes. Entre los contenidos podemos destacar A continuación vamos a resolver la siguiente desigualdad racional de primer orden. En primer lugar hallamos el mínimo común múltiplo de los denominadores, que en este caso es 18x. Seguidamente ponemos todos los términos bajo el mismo denominador. Operamos y nos queda la siguiente fracción. En el numerador, menos 21x, menos 11 y en el denominador, 18x. Queremos hallar el conjunto solución para que dicha fracción sea negativa. Para ello, según la regla de los signos, tendremos los siguientes casos. En el primer caso, para que el numerador sea positivo y el denominador negativo. Y en el caso 2, que el numerador sea negativo y el denominador positivo. En el primer caso, para que el numerador sea positivo, nos queda que x debe ser menor que menos 11 partido 21. Para que se den estas dos condiciones, el primer caso, el primer caso tiene como solución la intersección de los dos intervalos. Esto es, menos infinito, menos 11 partido 21. En el segundo caso, para que el numerador sea negativo, nos queda que x debe ser mayor que menos 11 partido 21. Para que el denominador sea negativo 21. Para que el denominador sea positivo, tendremos que x debe ser positivo. Para que se den estas dos condiciones, el segundo caso tiene como solución la intersección de los dos intervalos. Esto es, cero infinito. La solución del ejercicio vendrá dada con la unión de los intervalos de los dos casos. Esto es, la unión de los intervalos abiertos, menos infinito, menos 11 partido 21, y cero infinito. Veamos seguidamente un ejemplo de una inequación racional de segundo grado. Analizamos los valores que anulan el numerador, en este caso, menos 2 y 2. La representación de la función x al cuadrado menos 4 es una parábola que corta al eje x en los puntos menos 2 y 2. Al ser el coeficiente que acompaña x al cuadrado positivo, esta parábola será cóncava y tomará valores positivos en los intervalos abiertos de menos infinito a menos 2 y de 2 a infinito, tomando valores negativos en el intervalo abierto menos 2, 2. Repetimos el mismo proceso con el denominador. Tendremos que esta parábola tomará valores positivos en los intervalos abiertos de menos infinito a 1 y de 3 a infinito y tomará valores negativos en el intervalo abierto 1, 3. Así pues, tendremos que la solución para el primer caso vendrá dada por el conjunto A1. Para el segundo caso, tendremos la solución dada por el conjunto A2. El conjunto solución vendrá dado por la unión de A1 y A2. Veamos la solución de estos dos ejemplos con el programa matemática. Para resolver este ejercicio utilizaremos el comando reduce de matemática. El resultado nos indica el intervalo abierto menos infinito menos 11 partido 21 junto con 0 infinito. Para el segundo ejemplo procedemos de igual modo, obteniendo la solución. Como conclusiones tendremos Y esto es todo.